El Intendente Municipal Matías Rapalini, acompañado por la Secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, el Secretario de Coordinación Administrativa, Maximiliano Vecchio, la Secretaria de Cultura, Marina Golé, y el Subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verde, Carlos Villalba, recibieron esta mañana en las instalaciones de Casa de Campo, la primer partida de luminarias LED, destinadas al recambio del alumbrado público. Han llegado recién, como ustedes verán, 300 lámparas LED de marca Philips para el alumbrado público. Es una luminaria de 64 LED, de 160 watts de potencia y más de 14.000 lúmenes en el suelo. O sea, como la gestión, Matías Rapalini siempre apunta a mejorar lo que es la parte urbana y también cuidar un poco el medio ambiente por gestión y por decisión del Intendente. O sea, fue un trabajo en conjunto donde se lograron la compra de las 300 luminarias. Esto va aparejado con lo que se viene de Habitat, que son 200 luminarias más en el alumbrado público de lo que es la nueva tecnología que se viene, que es la tecnología LED. Esto estaría cubriendo el 80% de la parte urbana del pueblo, para que la gente tenga idea, desde San Martín a Ramón Mejía, y desde Colón a Boulevard, y de Boulevard a algunas cuadras, hacia la ruta, que serían las calles principales, como Belgrano, Madero, Julián Lynch, La Valle, Necochea, y bueno, obviamente Alcina, Moreno y Los Boulevares. El resto estaría llegando en estos días, que es un resto que se compró también, por la administración propia, y bueno, para cubrir el lugar donde hay colgantes, que también hay requerimiento de columna, donde hay todo un proceso de trabajo, de poner la columna, amurarla, y bueno, después va a ir la iluminación correspondiente, que es la misma que están viendo ahora. Hay un proyecto de trabajo, que ya mañana estaríamos colocando las primeras luminarias, a razón de 30 luminarias al día. El equipo lo va a hacer el equipo de alumbrado público, con agentes municipales. También a esto se le agrega, por la gestión del intendente, la compra de un vehículo de una hidrogrúa, camión, un Ford 4000, y la hidrogrúa es una grúa que se licitó en Buenos Aires, de marca reconocida también, de las tres marcas líderes, y bueno, estaríamos ya mandando el camión a Buenos Aires, para hacer la ejecución y la instalación de la misma hidro. El equipo de trabajo consta de cuatro agentes, donde va a estar repartido en dos cuadrillas de dos, con un móvil cada uno. Nosotros, en el tiempo de que se armó todo el pliego, la licitación, y los concursos de las empresas que vinieron, en julio, por el mes de julio más o menos, las empresas que intervinieron en la licitación, nosotros, desde el servicio del alumbrado, se les hizo hacer todas cuestiones de prueba en suelo, fotometría se llaman, con una luminaria específica, que era la luminaria que reemplazaba al sodio halogenado, que hoy tenemos de 150. Presentaron tres empresas, la licitación, bueno, Philly fue la que ganó, y bueno, cada cual hizo su fotometría y su estudio. Nosotros de ahí evaluamos la luminosidad, la característica del equipo, bueno, las condiciones, la cantidad de garantía que tenía esa empresa, y bueno, fue factible que Philly fue la que ganó. Acá serían 300 en este momento, se bajaron 300 luminarias, 60 se agregan la semana que viene, y por hábitat son 200 luminarias más a corto plazo. Y estaríamos en el 80% de la... O sea, lo que es hábitat, ahí interviene también una parte de las armas y Santo Domingo, que serían las plazas, ¿no? La idea de la gestión del intendente es, sí, cerrar todo el circuito de las armas, Santo Domingo y Maipú, en mediano o largo plazo, o sea, en este año 2017, bueno, seguir con la misma tecnología, o sea, el reemplazo de lo que queda. Al momento estaríamos haciendo 100 cuadras de luminarias LED. Lo que sí, en esta etapa, nosotros lo que va a hacer el servicio, es trasladar todos los equipos que tienen un año, de sodio halogenado, que son nuevos, y dar más iluminación a lo que es la Sermi y Santo Domingo, ya con columnas metálicas, y bueno, cambiar toda la cuestión de los postes, ¿no? Que es un gran problema que hoy tenemos, porque cuando hay temporales, sabemos que muchos de esos postes tienen mucha edad, y bueno, se cortan abajo, generan problemas en los circuitos de comunicación, en los preensamblados de la electricidad, y bueno, siempre tenemos problemas de eso. O sea, la decisión del intendente es erradicar de a poco, y en un plazo no muy lejano, el recambio de esos postes, que hoy no son menores, son 900 postes que hay entre las tres localidades, o sea, que estamos contando que va a haber mil columnas de alumbrado metálicas en el recambio, con sus respectivas luminarias LED.